Fierro de los corridos que traemos Sigueme el yuco compa Axel Él es el 9 Pero en sus tratos Su clave es el 1 Para su gente Como él no hay ninguno Porque ya saben que el viejo las puede Y la humildad siempre distingue al yuco Allá en el rancho Le gusta mucho Trabajar sus tierras Él es muy serio y no hace problemas Lo ven tranquilo y poquito Se enreda Y por el vallo se mete a la quema Es sencillón Pero lo miran con un equipón Con sus hermanos Siempre está el millón Y si los guachos se meten Al rancho en caliente Se mira Que se fugó Nunca le falta la comunicación Y en la manada Suben al tirón Andan en uno Y el yuco y su gente Y a todos le buscan La solución Por el chapote Por él lo vieron pasear de borrillo Tiene buen porta Se agarró buen estilo Los días del jefe Lo mira sencillo Y aunque trae power No le hagas el ruido Cuando saluda Siempre lo mira Nomás en cortado Pero en campaña Anda bien equipado A veces en la ciudad O en el rancho Porque es la gente Directa del flaco Es sencillón Pero lo mira Con un equipón Con sus hermanos Siempre está el millón Y si los guachos Se meten al rancho En caliente Se mira Que se fugó Nunca le falta La comunicación En la manada Suben al tirón Andan en uno Y el yuco y su gente Y a todos le buscan La solución Y a todos le buscan